Que con esta nos vamos a ir Ya nos dijeron que era esta Si Para ir acostumbrando Vamos a ver que pasa entonces Vamos a ver Las dos que vienen son sorpresas, esta y la otra Bien chicha Vamos a ver Las dos que vienen son sorpresas, esta y la otra Bien chicha Las dos que vienen son sorpresas, esta y la otra Bien chicha 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 Bien chicha